El día de hoy, justamente estaba saliendo de aquí, de este... Siempre me olvido el nombre, pero estaba trabajando Porque Masi me dijo, me dio unos recados ahí que tenía que trabajar Ya ven que Masi es el alcalde y me dijo Tienes que ver el presupuesto de esto Y pues ya estuve viendo el presupuesto Pero ya terminé de trabajar y eso es un hermoso día para hacer... La 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 Soy policía Buenas, soy policía, buena, buena, buena Soy policía, buenas tardes, buenos días Y eso, espérate, pero, 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 pero Eso, y... Estoy muy contento Si me doy cuenta, pero como eso que eres policía ¿Desde cuándo eres policía? ¿Por qué eres policía? ¿Por qué no nos dijiste que estabas practicando de policía? No, yo no estaba practicando Es que, verás, el policía Se tomó unas vacaciones y Masi me dijo Pues tú y yo, ah, vale, perfecto Pero si sabes ser policía, o sea, si sacas una pistola Y empiezas y hay un ladrón ¿Cómo que no sé? Te pego un palazo, eh Entonces eso quiere decir que vas a ser la policía Y puedes ser mi guardia de seguridad Yo voy avanzando así y tú, aléjense Se demora ¿Así? Sí, de toda esta gente, ¿verdad? Sí, de toda esta gente Sí, pero imagínate ¿Sabes cómo puedo ser el policía? ¿Sabes cómo puedo ser el primero? ¡Con un reto de likes! Así que chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse Recuerden, si quieren un corazoncito en los comentarios Tienen que comentar ¡Policía! Sí o no, de hecho Claro, ¿me quieres tocar el bate? ¿Cómo? No O sea, que me refiero que tengo el bate A ver, préstame A ver, préstame Pero luego me lo devuelves, eh Que soy el policía Uy Es que, es que Es que, ¿qué te pasa? Estás un poquito hoy de alterado Haz cosas malas Haz cosas malas ¿Pero cómo que voy a hacer cosas malas? No voy a hacer nada malo Sí, para ser policía Pero es que Pero sí, pero ¿para qué voy a hacer algo malo? Si yo nunca hago nada malo Ay, por cierto Es que es verdad Ese espelda está como muy grande Eh, eh Arrestad ahora mismo Quédate quieta Siéntate Ahora mismo Pero, 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 pero Que, pero, pero Acabas de romper la propiedad pública De las plantas de, 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 de Platanovilla Pero es que no he roto nada Solamente que estaba muy grande Pero ¿por qué me estás esposando? Pero ¿por qué? Es mi trabajo A mí Máxima ha dicho que tengo que ser el mejor policía de Platanovilla Pero Levántate ahora mismo Me tienes que seguir Que te voy a encarcelar ¿Pero por qué encarcelar? Soy inocente Literalmente eso estaba muy grande ¿Qué has hecho aquí? Mira, ¿ves esto? Estaba muy grande Solo me dice Mira, lo quité y así ¿Por qué? Porque estaba muy grande ¿Viste? ¿Cómo? Espera, ¿cómo? ¿Cómo estás diciendo? Ah, que encima estás diciendo Que Máximo trae a los A, a ¿Cómo? ¿Con quién te da? ¿Que Máximo trae jardineros? Ah, vale No Pero Pero es que Dios ¿Quién te dio? Es que Máximo hizo muy mal En darte puesto El puesto de policía La verdad ¿Cómo? Estás siendo irreverente Con la policía Eh, otra multa más ¿Pero por qué? No tengo dinero Para pagarte las multas ¿No ves que a las justas Me paga más? Ah, encima eres pobre Otra multa más ¿Pero qué está pasando? No, no, no Esto no es verdad Esto no es verdad Policía Escúchame No, no, no El policía no te escucha Solo me escucha a mí Señor policía Aquí tenemos A la nueva presa De Platanavilla Escucha Escúchame Mira, si me metes aquí a la cárcel Voy a llamar yo a mi abogado Porque tengo derecho a un abogado Ah, me estás amenazando O otra cosa No, la ley La ley dice que tengo derecho a un abogado No No Eh, que tengo aquí colgado Venga, tira para abajo No Tienes que darme No 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 Voy a llamar a mi abogado Voy a llamar a mi abogado Vale, te dejo una llamada Pero mira Porque me estoy portando demasiado bien Dale a la llamada A ver Voy a marcar esto Pero si hay teléfonos Que me conteste Pero yo tengo mi propio celular Porque soy una mujer independiente Deja mi paz Por usar esto Vida a esa expresa Ya Voy a usar el teléfono de aquí Dios mío Ajá Efectivamente Mago, respóndeme, por favor Ya respóndeme ¡Mago! Escúchame Te necesito como abogado Escúchame, escúchame ¿Cómo que abogado? ¿Qué dices? Más si le dio el puesto de policía a Exo Y Exo está loco Me acaba de meter al Me acaba de llevar al policía ¡Está bien el vaciado! ¡Ah, ahí está! ¿Se ha metido en la cárcel? Sí, sí Y dice que Por favor Ven aquí como mi abogado Vale, voy Me pongo Vale, voy, voy Voy para allá Vas a ver Mi abogado va a ser el mejor del mundo Y vas a irte tú a la cárcel Sí, sí Pero ven aquí Ven aquí Hasta que llegue tu abogado Te vas presa Venga, tira ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no hice nada ¿Qué haces? ¿Por qué? Yo no quiero Resistencia a la autoridad Venga, tira Pero qué resistencia Yo no me he resistido en ningún momento Hola, buenas Venía buscando a mi clienta Bájalo Que creo que la habéis encarcelado aquí injustamente Bájalo Uy, qué elegante vienes, mago Pasa por aquí Hombre, Exo Abajo tienes a tu irreverente Pero, ¿cómo es esto? Vale, déjeme hablar con mi clienta, por favor Te multo, eh Te multo Yo solamente estoy haciendo trabajo Mago, tengo cuidado Tráteme de usted ahora mismo Mago, tengo mucho cuidado, por favor Usted, suba un momento Que necesito Necesito confidencialidad Así me gusta A ver si aprendes A ver si aprendes Vete, vete, vete Que me voy a vengar de ti Señor Majestad, por favor Déjenos Gracias Escúchame, Mago Se ha vuelto loco Más si le ha dado el puesto de policía Porque el policía que trabajaba aquí Parece que se tuvo que ir por un tiempo Y se puso a trabajar de policía Y de la nada Rompió un poco de césped Porque estaba Estaba grande No sé Yo tampoco Y me metió Por eso Por romper césped Vale, ahora dime ¿Por qué te ha metido en la cárcel, Mora? Por romper césped Y dijo ¿Cómo te vas a meter en la cárcel Por romper césped? ¿Estamos locos? Sí Y luego le dije Estás loco, estás loco Y me dijo Te voy a poner otra multa Por decírmelo Acabo de escucharte decir Que estoy loco ¿Otra multa más? No Policía, por favor Que sepa que ha atentado Contra el artículo 17 de la ley Párrafo 7 No puede escuchar conversaciones ajenas Sin su permiso Esto es una conversación privada Entre mi clienta Y yo, su abogado Así que, por favor Eso es ilegal ¿Dónde estás, caballero? Ah, ajá Esta es mi prisión Aquí escucho yo Pero esto Esto es anticonstitucional Usted no puede hacer eso ¿Anti qué? ¿Cómo? Anticonstitucional Espera un momento ¿Dónde está? ¿Dónde está Masi? ¿Está aquí Masi? ¿Eh? ¿Está aquí? ¿Dónde está Masi? ¿Está aquí Masi? Pues aquí la constitución La mando yo Pero Vale, vale Pero ¿Qué estáis haciendo? A ver No, bájale 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 No le hagas eso Me ha jugado Tranquilo Tranquilo Una cosa ¿Cómo es posible Que mi clienta A ver Ha tenido la llamada Pero ha hecho descanso Para comer Para ir al baño Y esas cosas No es incierto Ha llegado su descanso Eh Pase Ya ves Claro, porque A ver Está encarcelada Pero tiene que pasar 24 horas Para que pase definitivamente A prisión Y en esas 24 horas Tiene derecho a tener descanso Exactamente ¿En las leyes De dónde? En las leyes De la constitución española Ustedes que no se la saben Oiga Por cierto Por cierto Policía Exo Si usted dice Que es muy buen policía No se ha dado cuenta Que literalmente Aquí está todo sucio Tiene que arreglarlo Porque eso hace un buen policía Bueno La verdad es que tiene razón Vale Me subo con mi clienta Que tenemos que discutir Algunas cosas Por favor Como vean algo raro Veréis Escúchame Escúchame ¿Tienes alguna idea Para irme de aquí? No puedo quedarme aquí Es que literalmente Solo rompí un césped Tengo Tengo una idea Yo creo que Que si le digo El artículo 21 Párrafo 3 No, otra cosa más Tenemos que hacer otra cosa Mago Por favor Vale, yo creo que Si le meto un viaje Con el maletín en la cabeza Podemos ir corriendo A Podemos escapar ¿Tú dices? Ok A ver, preseme tu maletín A ver, preseme tu maletín Voy, voy Un momento Yo lo distraigo Yo lo distraigo Mora Ok, distraigo Sí, dile Lo volteé ya Eh, señor policía Venga aquí un momento Venga aquí un momento Policial Toma Toma Que golpe Está increíble Acabo de meter Vámonos Corre Mago Corre, corre Ay, Dios mío Dios mío Mago, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde? A derecha, derecha A derecha Ok, ok, ok La casa está, la casa está de madera ¿Están seguros? Pero ábrelo tú, ábrelo tú Vámonos, ábrelo tú Vámonos, ábrelo tú Corre, corre Ya viene Ay, Dios mío Vámonos, vámonos, vámonos Cierra, cierra Vámonos, vámonos 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 Escúchame Mago, mago Tú crees que nos Tú crees que nos haya escuchado Porque si nos ha escuchado Eso quiere decir que nos va a perseguir Y nos va a meter ahora A la cárcel Cállate, cállate Vámonos Vamos a ir a la cárcel Escúchame No, 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 no No, está cerca Hay que quemar la prueba No, no, no ¿Cómo se quemó la prueba? Tú tienes para quemar la prueba ¿Dónde estáis? ¡Uy! ¿Cómo? 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 Pero... Quema, quema todo, quema todo ¡Ah! Quema, quema todo, quema todo Voy, 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 voy Vámonos para abajo, vámonos para abajo ¡No, no, no, no! ¡Queme todo, queme todo, queme todo! ¡Queme todo! ¡Uf! ¡Uf! Todo, todo, todo Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! Vámonos, vámonos ¡Quemamos las pruebas! ¡Nadie se da cuenta! ¿Mago? ¿Mago, dónde estás? ¡Vámonos! ¡Saldé ahí, mago! ¡Te vas a morir! ¿Mago y Exo? ¡Se quedó adentro, creo! ¿Cómo? ¿Se ha quedado adentro? Pero... Pero solamente van a quemar las pruebas ¡Se va a morir! ¡Escúchalos! ¡Nada, Mora! ¡Es demasiado tarde! ¡No! ¡Es demasiado tarde! ¡Voy a ir por él! ¡Esperate! ¡Eso! ¡Es demasiado tarde! ¡Por ahora, entras ahí, muchachos! ¡No! ¡Eso! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Eso, baja! ¡Eso, me estoy quemando! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Dame, dame el agua! ¡Uf! ¡Gracias! ¡Exo! ¡Exo! ¡No te puedes morir! ¡Exo, tienes mucho por vivir! ¡Ayúdalo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Es que con esta gorra no veo dónde estoy! ¡No puedo salir de aquí! ¡Tranquilo, Exo! ¡Voy a por ti! ¡Te prometo que voy a por ti! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pasa agua! ¡Pasa! ¡Dame el agua! ¡Mago! ¡Toma, mora! ¡No! ¡Pero dame el eso! ¡Dame el eso! ¡Dame! ¡Ah, ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ok! ¡Voy por ti! ¡Tranquilo, Exo! ¡Tranquilo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Baja, baja! ¡Rápido ya! ¡Ya! ¡Baja, baja! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Uf! ¡Sal, sal! ¡Uf! ¡Uf! ¡Estás bien! ¡Pero, mora! ¡No hemos quemado las pruebas enteras! ¡Hay que quemarlas todas! ¡Porque si no nos van a meter en la cárcel! ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¡No ha pasado! ¡Mora, no mire! ¡Qué está pasando! ¿Qué está pasando? ¡No ha pasado nada ahí! Todo bien, todo tranquilo ¡Exo! ¡Estás bien! ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ay! ¡Estás bien! ¡Gracias, mora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por salvarme! ¡De nada, Exo! ¡Para eso estamos! ¡Tú qué! ¡Eso, mora! ¡Tú no! Creo que las pruebas no han desaparecido completamente, mora! ¡Déjame un segundo! ¡Que allá le voy! ¡Ya te digo! ¡Pero vale, mora! ¡Ya, por favor! ¡Ya te digo! ¡Aleluya, aleluya! ¡Ya te han desaparecido completamente, mora! ¡Ya es imposible que te metan en la cárcel! ¡Es increíble mi abogado, la verdad! Vale, a ver, a ver, tengo que confesaros algo, ¿vale? ¿Qué? Me he excedido mis labores de policía, perdón. ¿Tú crees? A ver, es que es mi primer cargo importante y yo qué sé... ¡No, no! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡Eh, señor policía! ¡No! ¡Hay que llamar la prueba! ¡No, la corre! ¡Pero que pora! ¡Pero que pora! ¡Pero pora! ¡Pero tiene que decirme algo el muchacho! ¡Pero, pero vamos a ver! Bueno, vamos a ver. ¿Me puedes dejar interactuar con mi...? ¡No, no, no, no! ¡Pero presada! A ver, mora, lo siento. Mira, me da mucha vergüenza, pero verás... ¡Rapidito, eh! Estoy muy agradecido y... Bueno, me preguntaba... ¿Quién es que te invite a comer o cenar o al cine o...? ¡Mora, guéñame un ojo y lo hago! ¡No, no, no! ¡Cállate, cállate, no! ¡Al cine, al cine, al cine, al cine, al cine! ¡Sí, sí, sí! Vale, pues te invito al cine y... Te recojo mañana, ¿vale? Ok. Ya me llamas... Intentamos hacer la reconstrucción de esta casa porque sinceramente la... La bruja o la bruja... Sí, me mandas guas o mensaje o disco... Pero por favor, ya no seas un policía como el de hoy, te lo pido, te lo pido. No, yo me voy que me tengo que bañar, ¿vale? Ok, bye. Bye, Ixo. A ver, dame eso. A ver, dame uno. Dame uno. Dame uno. Dame uno. ¡Qué me de eso! A ver. ¡Adiós! ¿Mago? ¿Mago? Ajá. ¿Mago? ¡Ah, ya! ¡Adiós! Ay, chicos, salvamos a Exo Policía y nos invitó a una cita en... ¿Dónde? ¡Ah, en el cine!